Internacional Irak. Se necesita nueva pastoral tras derrota del Estado Islámico. El patriarca caldeo de Babilonia, Monseñor Rafael Sacco, uno de los nuevos cardenales que creará el Papa Francisco este 29 de junio, aseguró que tras la derrota del Estado Islámico, Isis, y el retorno de los cristianos a la llanura del Nínive, se hace necesaria una nueva pastoral. En una entrevista concedida a Vatican News, Monseñor Sacco indicó que este tema fue tratado en un reciente retiro espiritual para 80 miembros del clero del rito católico caldeo. El patriarca caldeo de Babilonia dijo que fue un momento muy fuerte para nosotros, ya que hablaron sobre cómo aplicar una nueva pastoral a los cristianos iraquíes ante la situación que atraviesa el país. No basta con que las personas regresen, necesitamos tenerlas en el lugar y darles esperanza, ayuda espiritual, moral y material, señaló. Por otro lado, Monseñor Sacco aseguró que su futura creación cardenalicia no es un premio que recibe de parte del Santo Padre. Pienso en ella como una llamada, una misión más larga, más abierta para trabajar en la promoción de la cultura del diálogo, de la paz, del respeto a todos, expresó. Señaló que a pesar de que el Papa Francisco no pueda estar en Irak, somos los obispos y patriarcas los que debemos encarnar esta llamada a la reconciliación, a la estabilidad y al respeto. ¡Gracias! ¡Gracias!